Padre te damos gracias esta mañana por un nuevo día, por un nuevo amanecer, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, que se renuevan. Muchas gracias Padre porque tú estás con nosotros y nosotros deseamos siempre estar contigo. Gracias por tu paz, por tu shalom, por tu dirección, gracias por tu presencia, gracias porque tu presencia trae todo lo que el cielo tiene. Gracias por tu gobierno sobre nuestras vidas. Gracias Padre, esta mañana queremos empezar dándote gracias, dándote gracias Padre. Que los cielos sean abiertos donde hay cielos cerrados en este día. Que muchos Señor puedan encontrar al Rey de Reyes, al Salvador, al Señor de señores, al Padre de toda la creación. Que muchos en este día se puedan encontrar contigo, que sus corazones sean dirigidos a ti. Que en este día Señor, que donde muchas naciones están quizás en oscuridad o pasando por momentos difíciles, sea la luz, sea la luz, sea la luz, sea la luz sobre esas naciones, sea la luz sobre Argentina, sea la luz sobre las naciones de la tierra, sea la mucha luz para que podamos ver sobre todas las cosas tu plan, tu gloria, tus decretos, tu palabra, poder Señor declararla, profetizarla sobre las naciones en este día. Padre, gracias por las familias de la tierra, por los padres, por las madres, por los hijos. Gracias, muchas gracias, que toda tu gloria, Señor, sea vista alrededor de las naciones. Padre, que toda la desesperación de mucha gente pueda hoy, ellos encontrar paz, puedan encontrar paz, puedan encontrar paz. Y todo aquel Señor que está sufriendo, todo aquel Señor que está en un hospital, quizás en un momento difícil con su cuerpo pueda encontrar la sanidad, pueda encontrar el milagro. Deseamos ver tu gloria, Señor, en esa forma también. Que muchos puedan conocerte, que muchos puedan saber. Que todos puedan conocerte, que todos puedan conocerte, que todos puedan que no te adoramos, Señor, por lo que nos puedas dar, por la respuesta que puedas traer, por la gloria en todos los días. Señor, te adoramos principalmente por quien eres, porque tú eres santo, porque tú eres Dios, porque tú eres maravilloso, porque tú eres el Señor de toda la creación, eres Padre de toda la creación. Amamos a tu Hijo, amamos a Cristo, amamos, amamos tú de Él, de tu Espíritu Santo. Y en esta mañana se comienza a manifestar, Señor, todo esto, Señor, que trae al cielo toda tu presencia, toda la esencia del Padre, la esencia del Hijo y la esencia del Espíritu Santo. Y sobre los hogares comienzan a levantarse las cabezas y a ver en las bocas un cántico nuevo en esta mañana. Un cántico nuevo que hace florecer lo que quizás no está florecido, que hace reverdecer los lugares secos, que cae agua, Señor, y comienza a fluir el agua por ese cántico nuevo que comienzas a poner dentro de tus hijos. Y cada uno levantando nuestras voces, cantamos el cántico nuevo que pusiste dentro. Y todo comienza a cambiar, porque tu ámbito empieza a tomar el lugar en los hogares, en las escuelas, en las universidades, en la casa de gobierno. Y todo comienza, Señor, a manifestar tu presencia, a manifestar tu gloria. Y tus hijos se levantan en toda la tierra, se levantan con un cántico nuevo. Y comienzan a llenar la tierra de adoración, comienzan a llenar la tierra de adoración. Padre, cambiando todo ámbito, todo ámbito contrario al tuyo. Comienza a cambiar, comienza a cambiar. Comienza a cambiar, comienza a cambiar. Y tu presencia se manifiesta, se manifiesta. Oh, hermosa presencia, hermosa y gloriosa presencia de nuestro Padre. Que lo cambia todo, que lo transforma todo. Que lo pasa de muerte a vida, a la verapasionada. Y el poder de la resurrección se hace presente en este día. El poder de la resurrección se hace presente en las naciones de la tierra. El poder de la resurrección, la misma vida, la vida, la vida que es Cristo Jesús. Se hace presente en las naciones de la tierra. A una de las naciones que ni conocemos, ni sabemos de ellas. Pero Padre, toda la tierra se comienza a llenar de tu esencia. Se levanta el cántico de tus hijos esta mañana. Se levanta el cántico de tus hijos esta mañana. Oh, la vesía, la oloropashtaramaye. Se levanta el cántico, se levanta, se levanta. Como un aroma fragante, una fragancia que Dios que te complace. Un olor fragante delante de tu presencia. Hay hijos que te aman, hijos que te abrazan. Hijos que te desean, hijos que te adoran. Se llena la tierra de adoración esta mañana. En este día, Señor, cambiándolo todo. Oh, la vesía, la verdadera, la verdadera, la verdadera, la verdadera. En lugares donde todo parece blanco y negro. Comienzan a llenarse de colores de la vida. Oh, la verdadera, la verdadera, la verdadera. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, levanta, levanta tu voz, levanta tu voz. Te adoramos, te adoramos, te exaltamos, te exaltamos. Tú eres el más hermoso, tú eres el maravilloso, tú eres el poderoso Dios de Israel. Oh, la verdadera, la verdadera, la verdadera. Ay, sí, papá, traemos a Israel a tu presencia. Traemos la nación de Israel y declaramos sobre ella tu shalom. Declaramos tu shalom. Ella que está protegida, ella que es gloriosa. Oh, Padre, porque tú eres el Dios de Israel, el glorioso Dios de Israel. Declaramos bendición sobre la nación de Israel. Declaramos bendición, bendición y no maldición. La bendecimos, bendecimos sus ciudades, bendecimos sus provincias, bendecimos sus lagos, sus mares, bendecimos los aires, la juventud de Israel. Los adoradores de Israel, los adoradores que tienes ahí en Israel. Se levantan fuertemente, se levantan apasionados por el Mesías. Apasionados por el Mesías. Gracias, 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 gracias. Esta mañana levanta, levanta tu voz, levanta tus manos. Te adoramos, te adoramos, eres exaltado a tu Señor, eres coronado en majestad. Eres Rey, eres Rey aquí, Señor glorioso Padre. Eres impresionante. Oh, la, 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 la llena. Llena, 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 llena está la tierra de tu gloria. Oh, declaramos tu poderío, declaramos tu poderío. Declaramos tu gobierno, declaramos tu gobierno. Que se establece fuertemente Fuertemente sobre la nación de Argentina Fuertemente sobre las ciudades No nada más, ya de no, no nada Sea la luz sobre San Rafael Sea la luz sobre San Rafael Sea la luz, nombra tu ciudad, ahí donde está Sea la luz sobre San Rafael Sea la luz, sea la luz de Dios La luz de Dios, la ilumine La luz de Dios, la luz de Dios La levanta, la luz de Dios Le hace ver las cosas del cielo Cada corazón de la ciudad Cada corazón de los habitantes de la ciudad de San Rafael Comienzan a sentir algo especial Algo especial La necesidad de conocer a Dios La necesidad de saber de Cristo La necesidad ahora cada corazón En esta ciudad comience a inquietarse Que necesitan a Dios Comienzan a sentir en los corazones La necesidad de correr a Dios De correr a Dios De correr a Dios Para todas las cosas Para todas las cosas Cada uno de los habitantes de San Rafael Que han escuchado la palabra Que se le han sembrado una semilla del reino Comienzan a levantarse Comienzan a recordar esas palabras Comienzan a acordarse Cuando te hablaron de Cristo Cuando te dijeron Hay una iglesia aquí Hay una iglesia allá Te invitamos Comienzan a stir up Adentro de ellos Comienzan a moverse Comienzan a moverse Comienzan a moverse Comienzan a moverse Algo que necesitan de Dios Que se acuerdan de la palabra Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Madre, gracias Porque solamente tú puedes hacer esto Solamente tú puedes hacer esto Levante, levante, levanta Cubiertos de tu gloria, cubiertos de tu gloria Tú, no la vasita, no sollo, no le da papara Laña, vera, allá, por la vasita Por la vasita, tú, con la la vasita, la vira, cuando no se llama Y en tu no se llama la Virgen de cocina Y al río, no, 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 no Enviamos tu palabra Enviamos tu palabra Enviamos tu palabra Oh, hay poder de Dios sobre la ciudad esta mañana Hay poder de Dios Hay liberación de parte de Dios Hay salvación, hay salvación Y comienza a la ciudad ser llena de tu gloria Envía ángeles, ángeles Ángeles al norte, ángeles al sur Ángeles al este y al oeste Y el cielo comienza a tomar Posición de la tierra y la ciudad En la que habita la luz Te bendecimos, te bendecimos ciudad Amada por Dios, amada por Dios Tierra de vivos y no de muertos Te declaramos ciudad, Santa María Y nombre a tu ciudad La declaramos tierra de vivos y no de muertos Tierra de santos Tierra de adoración Tierra de adoración Llena de adoradores Te declaramos Tierra llena de agua Llena de riqueza No sufrirás pobreza Ni sufrirás desesperación No sufrirás pobreza Porque tu Criador es la fuente de todo lo que necesitas Es la fuente de todo La tierra bebe del agua de Dios Los habitantes Conocen al Creador Este es el tiempo Esta es la hora Donde el poder de Dios Se manifiesta en gran manera Visitaciones divinas Visitaciones divinas En los hogares Visitaciones divinas En los hospitales Visitaciones divinas No tendrás que cerrar negocios Van a abrir más negocios Y la justicia reina Reina en la ciudad El gozo del Dios El gozo del papá Sobre la ciudad Y la nada pase Y la nada pase Tú eres fuerte de vida Y te manifiesta Serás conocida Por la vida que hay en la ciudad Serás conocida por la vida Y no por noticias de muerte Sino por noticias de vida Tú eres fuerte de vida Tú eres fuerte de vida Tú eres fuerte de vida Vamos levanta Levanta el corazón Por el lugar donde vives Tú eres fuerte de vida Y te amamos Y te amamos Te glorificamos Exaltado 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 eres Dios 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 De toda la creación Dios de vivos Y no de muertos Cristo 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 Cristo, tu Espíritu, tu Espíritu, Cristo, 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 Cristo. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz y te manifiestas, te manifiestas. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Y te manifiestas, te manifiestas, te manifiestas. Hay un poder, hay un poder, algo se empezó a mover, algo empezó a escapar, algo empezó a moverse. Tú eres puente de vida, tú eres la luz de toda la tierra. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres puente de vida, tú eres la luz. Tú eres fuente de vida, tú eres la luz Tú eres fuente de vida, tú eres la luz Tú eres fuente de vida, tú eres la luz La luz que brilla fuerte, oh tu luz Tu luz brilla más fuerte, más fuerte, más fuerte Brisa tu luz Brisa tu luz Tu luz, tu luz Tu eres fuente de vida Tu eres la luz Tu eres fuente de vida Tu eres la luz Tu eres fuente de vida Tu eres la luz Tu eres fuente de vida Tu eres la luz Y te manifiestas Manifiestas tu luz Y te manifiestas Manifiestas tu luz 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 Y la oscuridad retrocede Y avanza tu luz Y la oscuridad retrocede Y avanza tu luz Y avanza tu luz Y avanza tu luz Y avanza tu luz Oh, avanza, 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 avanza tu luz Y avanza, 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 avanza. Y la tierra es cubierta, es cubierta por tu luz Ya no hay oscuridad, ya no hay oscuridad 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 Porque esta manifiesta tu luz Ya no hay oscuridad Ya no hay oscuridad Ya no hay oscuridad Porque manifiesta esta tu luz Porque manifiesta esta tu luz Porque manifiesta esta tu luz Ya no hay oscuridad, ya no hay oscuridad, ya no hay oscuridad, porque manifiesta está tu luz. Ya no hay oscuridad, ya no hay oscuridad, porque manifiesta está tu luz, porque manifiesta está tu luz. Ya no hay oscuridad, ya no hay oscuridad, ya no hay oscuridad, porque manifiesta está tu luz, porque manifiesta está tu luz. Porque manifiesta está tu luz. Porque manifiesta está tu luz, porque manifiesta, tú manifiestas tu luz y resplandece más fuerte, más fuerte, más fuerte resplandece tu luz. Sobre toda la tierra, más fuerte resplandece tu luz, tu luz. Más fuerte resplandece tu luz en la tierra, cada vez más fuerte resplandece tu luz. Tu luz, tu luz, oh, establecida está tu luz, yeah, todos se pueden ver, ah, 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 abiertos los ojos para ver la luz, yeah, para ver la luz. Para ver la luz, la luz, la luz resplandece, oh, resplandece, 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 resplandece en toda la tierra, oh, resplandece. Resplandece en cada nación, resplandece ante cada rey, oh, ante cada rey de la tierra, resplandece tu luz. Resplandece, 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 declaramos resplandece tu luz, resplandece tu luz, resplandece. Resplandece, 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 resplandece tu luz, resplandece, oh, oh, oh. Resplandece, resplandece, resplandece en cada nación de la tierra, resplandece más fuerte y brilla, brilla. Es tu luz que brilla, es tu luz que brilla, es tu luz que brilla en la creación, es tu luz que resplandece hoy. Es tu luz que brilla en la creación, es tu luz que brilla, es tu luz que resplandece en la creación, es tu luz que brilla en la creación, es tu luz, es tu luz cubriendo toda la tierra. Tu luz, tu luz, tu luz, tu luz establecida Tu luz en toda la creación Tu luz en la tierra, tu luz en los mares Tu luz en la creación Tu luz cubre la tierra Tu luz cubre la tierra Tu luz cubre la tierra Y la tierra se alegra Tu luz cubre la tierra Tu luz cubre la tierra y la tierra se alegra 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 Y hoy papá reconocemos que el inicio de un nuevo día es cuando se levanta el sol Y podemos reconocer Señor cada vez que ese sol se levanta Cuando hay un nuevo amanecer Es porque Señor tu tienes misericordia Gracias por tu misericordia en ese día Gracias por la luz que llena la tierra Gracias porque este misericordia Señor es para todos y por todos Gracias papá porque Señor cuando la luz llega Señor toda la oscuridad huye Y en esta mañana cuando levantamos nuestras manos Somos como Moisés Que cuando él peleaba Y Josué estaba en el campo de batalla Mientras que las manos de Moisés Estaban levantadas Con la vara De Dios Hubo victoria Y Señor gracias porque En ese día Nuestras manos que están siendo levantadas Somos luz Enviado a la nación Es luz Señor que está siendo enviado Sobre nuestra familia Sobre nuestra casa Sobre todos los enemigos que han venido en contra Nuestra nación Que han venido contra el propósito de Jehová Hoy levantamos nuestras manos Y mantenemos levantado en ese tiempo Declarando Yeshua Tú eres la respuesta Tú eres la luz Tú eres la victoria Tú Papá En ti está todo Lo que necesitamos Gracias Señor Gracias 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 por la gran victoria Que has garantizado En el nombre de Jehová Tu luz En las naciones Tu luz Traiga Buenas noticias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Santo, santo es el Señor Dios de toda la creación Hay un nuevo cantico Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dios de toda la creación Hay un nuevo cántico Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dios de toda la creación Hay un nuevo cántico Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dios de toda la creación Hay un nuevo cántico Santo, santo es el Señor Santo, santo es el Señor Dios de toda la creación Hay un nuevo cántico Santo, santo es el Señor Dios de toda la creación 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 Santo, santo es el Señor Dios de toda la creación 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 Hay un nuevo cántico Santo, santo es el Señor Dios de toda la creación 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 Santo, santo es el Señor 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 Levanta Santo, santo es el Señor 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 Levanta, levanta tu voz, solo dile Santo, santo es el Señor 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 Amén 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 Y yo lo soy amado y sé Ful rabdero gusto en el día Fluye Porque se escuchará El rugir del león de la tribu de Judá Raminándose a mi erosma Y toda la oscuridad No tiene otra opción más que retroceder y huir Al rugir del león de la tribu de Judá Digno eres de recibir la gloria, el honor y el poder Digno eres de recibir la gloria, el honor y el poder Digno eres de recibir la honra, el honor y el poder Digno eres de recibir la gloria, el honor y el poder Gracias Padre Levantas los brazos de los ministros de todas las naciones Y ayudamos a levantar brazos de ministros en esta mañana Y la victoria comienza a ser lista La victoria del pueblo de Dios Levanta los brazos de los hijos de Dios Sobre la tierra Comienza a escucharse sonido de victoria Levanta, levanta los brazos esta mañana De tus ungidos, de tus hijos, de tus ministros en la tierra Levanta, levanta los brazos y de tus hijos Levanta, levanta las personas Levanta los brazos esteifi Oh, 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 oh Levantamos los brazos Levantamos los brazos Sonido de victoria Sonido de esperanza Sonido de amor Sonido de victoria Sonido de esperanza Sonido de victoria Gloria Gloria Oh 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 Gloria, gloria, gloria Vamos Oh 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 Avanzamos Avanzamos A tu victoria Oh 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 Te amamos Señor Te amamos Señor Te amamos Señor gracias papá esta noche vamos a seguir orando por los siervos y los pastores tus generales pero esta mañana queremos declarar sobre los pastores de nuestra ciudad queremos bendecirlos queremos enviar las palabras de bendición sobre diseños que ha mostrado en ese tiempo y muchos de nosotros tenemos de frente diseños pero señores viene todo bajo un diseño para que tu reino crezca que tu reino sea lleno tu reino sea lleno con toda la creación entrando por las puertas con alegría con gozo papá hoy declaramos que los cielos están abiertos para recibir tu creación y también declaramos que los diseños que la tierra lo va a recibir hoy hoy declaramos bendiciones sobre el norte al sur al este oeste de nuestra ciudad sobre nuestra nación y declaramos que en esa temporada que ellos entran con diseños que viene de Dios por ese papá levantamos los brazos de los siervos de Dios en este tiempo declaramos sobre sus familias shalom prosperidad paz en medio de todas las circunstancias y si no arrancamos angustia que puede tratar de entrar depresión lo arrancamos en el nombre de Jesús declaramos sobre sus casas que nunca falta nada sobre sus mesas porque ellos son enviados por ti haciendo tu voluntad declaramos salud sobre sus vidas mente alma espíritu que sus cuerpos sea señor completamente protegido con tu protección en este tiempo contra todo maldad que puede venir en contra declaramos sobre los hijos de tus siervos una protección porque como tú eres en la cabeza de tus siervos ellos son la cabeza de su familia y declaramos señor lo que caiga desde arriba caiga sobre la familia una bendición una protección sobre sus casas de toda manera gracias por lo que vas a hacer gracias señor porque muchas veces en este tiempo los hijos han sido atacados pero hoy en día tú estás levantando como nunca antes que ellos no van a hacer lo que van a apartar de los caminos pero ellos lo van a seguir con la antorcha en sus manos declaramos que esta generación de hijos que están en las casas de los pastores los profetas los apóstoles los maestros de tu palabra los evangelistas sino todos completamos uno a otro ninguno es más grande más fuerte o más importante y simplemente señor unidos hacemos tu voluntad y completamos señor el cuerpo de Cristo cada uno de nosotros gracias por lo que estás haciendo en sus vidas gracias por los hijos que van a seguir con la visión que has puesto en sus manos gracias porque ellos tienen la fuerza para correr con esa visión porque ha sido escrito por los padres pero los hijos correrán van a correr van a correr van a correr y van a llegar y van a anunciar buenas noticias en cada lugar donde vayan y veo otros cruzando fronteras cruzando mares para llegar a cumplir el propósito y otros se quedan pero no porque no son importantes es porque señor la tierra ha sido preparado año tras año tras año y ahora es el tiempo de recibir la palabra gracias por la cosecha que está por venir gracias a esta nueva temporada que tú estás entregando señor a tu iglesia ayúdanos señor a no quedar callado en ese tiempo pero mantener nuestras voces en alto señor declarando y proclamando las buenas noticias hay liberación hay salvación hay sanidad para las naciones lo declaramos en el nombre de Jehová tú eres digno y tú eres luz en ese tiempo y somos señor tus lámparas encendido en ese tiempo para llevar esta luz a las naciones gracias papá gracias por cada adorador que ha sido conectado en esta mañana en ese día que toman el tiempo de conectar con el cielo gracias por sus ciudades gracias por sus vidas gracias por la protección sobre sus casas gracias porque tú eres el proveedor tú eres Jehová Nisi el estandarte que está sobre nuestra casa gracias porque con este estandarte de santidad de protección de justicia señor tú estás en control de todas las cosas la bendecimos las naciones la bendecimos en el nombre de Jesús gracias papá gracias papá te amamos gracias papá gracias papá gracias papá Gracias.